Música Amigos televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria donde les contaremos todos los pormenores que pasan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Mi nombre es Belén Landíber y es un gusto estar el día de hoy acompañándolos y qué mejor manera de conocer cada carrera que ofrece la institución y en esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial y estamos hablando del Dr. Zahid Díez, director de la carrera de Contabilidad y Auditoría ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor Buenas tardes, Belén. Muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy Coméntenos, vámonos al grano Usted sé que es graduado también de la institución Como graduado y docente de la UCSG Coméntenos cuál fue su experiencia después de ser uno de los graduados Sí, yo estudié aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil desde el año 2000 hasta el año 2005 en el cual de luego tuve una experiencia laboral en la Corporación Financiera Nacional, en la CFN una institución pública en la cual logré entrar gracias a mis conocimientos adquiridos en la universidad y también al poder de la marca que tiene la UCSG Entré a esa institución por medio de un concurso de mérito y oposición en el cual, gracias a Dios, yo era el único estudiante de la UCSG y el cual obtuve el puesto Trabajé 12 años en la CFN hasta el año 2017 También doy clases, soy docente desde hace 17 años, es decir, desde el año 2005 y desde ahí he empezado mi labor docente y en la actualidad soy el director de la carrera de Contabilidad y Auditoría Qué bonito es que docentes y profesionales como usted salgan de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Sé que también usted hizo un doctorado ¿Cómo podemos ir a estudiar un doctorado? ¿Cómo las carreras y los estudiantes que también van a ingresar a esta pueden inscribirse a un doctorado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no todos sabemos que con esta carrera ya se termina la tercera fase de todos mis estudios sino que también puedo ir a un cuarto nivel ¿Cómo fue lo que hizo usted? Bien, luego de haberme graduado en el año 2005 lo primero que hay que hacer es la maestría La maestría la hice en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA y luego de eso recién en el año 2014 entramos a estudiar el doctorado en Administración Estratégica de Empresas el cual ha sido auspiciado por nuestra universidad a todos los docentes que somos de carrera y en el cual ha sido una duración de estudios de cuatro años Es recomendable estudiar un doctorado a las personas o profesionales que quieran dedicarse a la investigación y también a la labor docente Exacto, doctor. Coménteme un poquito sobre la carrera de Contabilidad y Auditoría ¿Qué es lo que tengo que tener para estudiar esta carrera? ¿Cuáles son las aptitudes que tengo que tener? Bien, para estudiar nuestra carrera realmente se necesita tener las ganas de aprender nosotros empezamos desde cero en primer ciclo a enseñarles un sistema contable llamado contífico en el cual los estudiantes van a aprender ya no de la forma antepasada del libro diario a papel sino que ahora todo se lo hace un sistema contable todo ya es tecnológico, computarizado y ese es el valor agregado que les damos a nosotros los estudiantes para que puedan poco a poco ya ir viendo cómo funciona en una empresa ¿Qué es lo que tiene la UCSG que no tiene en otras universidades? Realmente la UCSG creo yo que es la mejor universidad de Guayaquil no porque yo haya estudiado aquí, porque sea docente, porque sea director de la carrera conseguí un gran trabajo en una institución pública gracias a Dios trabajé 12 años, llegué a ser jefe llegué a tener el nombramiento como funcionario público y sin contar con ningún nexo político que es lo que normalmente se acostumbra yo tuve, gracias a Dios, la marca de UCSG y eso es lo que me ha ayudado a salir adelante en mi ámbito profesional y realmente combinarlo con dar clases que es lo que a mí la universidad me formó yo fui ayudante de cátedra desde el quinto ciclo de la universidad entonces desde ahí yo ya empecé a esa pasión por dar clases Y doctor, coméntenos un poquito porque también tenemos esta duda la carrera se llama carrera de contabilidad y auditoría sabemos que son asignaturas diferentes sabemos que son campos diferentes entonces, ¿qué viene a ser el contador y qué es lo que tiene que hacer el auditor? Bien, dentro de nuestra carrera el nombre, el título es licenciatura en contabilidad y auditoría nosotros nos especializamos en tres campos laborales uno que es el de contabilidad en el cual el estudiante puede llegar a ser contador el cual tiene el aval por parte del SRI el servicio de rentas internas y por ende puede firmar los estados financieros el auditor puede ser auditor interno o auditor externo el cual le va a tocar acudir a las empresas a revisar la información para ver si esos estados financieros que hayan sido elaborados están en correcto funcionamiento y el último campo laboral que es la tributación que es el que yo le llamo el que uno puede generar ingresos extras porque uno puede trabajar como contador o como auditor bajo dependencia hasta que uno obviamente va creciendo va aprendiendo y puede poner su propia empresa pero el área laboral de la tributación es algo que uno la puede hacer sin ningún problema de forma independiente ¿sí? que es la tributación como todos lo sabemos creo yo es manejar el pago de los impuestos y poder hacer la declaración de una forma correcta ante el ente de control que es el SRI es realmente Belén una carrera integral son tres campos que cualquier empresa cualquier profesional los quisiera tener gracias a Dios de acuerdo a nuestra investigación de mercado no existe una universidad en el país que dé los tres campos nosotros desde el año 2017 en nuestra nueva malla curricular tenemos implementados estos tres campos antes solo teníamos contabilidad y auditoría pero se vio la necesidad de los constantes cambios en la parte de impuestos entonces por eso se incluyó la parte de tributación entonces doctor estamos hablando que son campos diferentes tres campos diferentes que lo obtiene en una sola carrera y que mejor aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil pero amigos televidentes vamos a tener más información en el siguiente bloque porque en este momento nos vamos a ir a un corte pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria Amigos televidentes regresamos con más de su informativo Agenda Universitaria aquí en UCSG Televisión y estábamos comentando sobre la carrera de contabilidad y auditoría y que mejor con el director el ingeniero Saeed Díez ¿cómo está? regresamos doctor entonces estamos hablando sobre la carrera de contabilidad y auditoría coméntenos un poquito sobre las materias que pueden ver los chicos sobre su pensum bien nuestra carrera tiene un total de 40 materias que están distribuidas en 8 ciclos cada ciclo tiene 5 materias en las cuales como ya lo mencioné tenemos los 3 campos laborales en los cuales hay 4 niveles de auditoría hay 3 niveles de tributación y hay 7 niveles de contabilidad incluida la de costos y la gubernamental que también tenemos se aprende también una contabilidad en el ámbito agrícola en el ámbito también acuicultura también entonces por ahí esas son las materias más importantes y relevantes también tenemos como formular y evaluar un proyecto la carrera si tiene bastante énfasis en el ámbito empresarial doctor podemos comentar que dentro de esta malla nosotros podemos encontrar materias prácticas donde los estudiantes pueden ir a hacer sus prácticas si efectivamente nosotros tenemos en la materia de tributación uno tenemos nuestra práctica comunitaria en la cual los estudiantes van a poner en práctica sus conocimientos dándole capacitación a ciertos grupos en los cuales nosotros tenemos convenios con el municipio de Guayaquil o con cualquier otra fundación luego tenemos en una materia que se llama contabilidad avanzada uno tenemos las prácticas laborales uno en la cual nosotros tenemos más de 100 convenios con empresas contables auditoras y tributarias en las cuales nosotros les proponemos a los estudiantes que hagan las prácticas normalmente Belén gracias a Dios nosotros en tercer ciclo ya el 60% de los estudiantes están trabajando por eso que a partir de este semestre a 2022 todos nuestros horarios a partir del tercer ciclo son de 6 a 10 de la noche solo primero y segundo ciclo será de 9 a 3 de la tarde eso da una oportunidad para que puedan trabajar ya que nosotros hemos hecho varias encuestas en las cuales el horario laboral de una persona del área de contabilidad auditoría o tributación es de 8 a 4 de la tarde que bueno doctor bueno lo que les iba a mencionar es que cuando uno ya está avanzando en su carrera lo primero que uno quiere hacer es trabajar para tener sus ingresos y más que nada también para hacer las prácticas para poner todos sus conocimientos que tuvieron en las aulas ponerlos en lo laboral entonces hablando de las personas que no alcanzaron a terminar su carrera en esta universidad o tal vez en otra ellos pueden homologar algunas por los créditos coméntenos y explíquenos un poquito sobre eso si existe el proceso de homologación puede ser interna o externa en el término interna quiere decir que alguien que estudió otra carrera digamos administración de empresas o mercadotecnia y quiere afianzar sus conocimientos en la parte contable puede homologar las materias de acuerdo a la similitud que tengan los contenidos que se debe cumplir el 80% de los contenidos para que nosotros lo podamos considerar eso es a nivel interno a nivel externo viene de cualquier otra universidad o instituto tecnológico también y nosotros también recibimos esa documentación que es lo importante aquí Belén que el plazo de vigencia de los estudios tanto de institutos tecnológicos o de universidades es de 10 años después de los 10 años al año 11 no quiere decir que esos estudios no sirvan normalmente en otras IES no les dan cabida y les dicen que tienen que empezar desde cero eso es realmente un engaño nosotros aquí en la UCCG no permitimos que el tiempo y la inversión que se ha obtenido en el pasado se pierda nosotros tenemos una visión muy eficiente de los recursos en la cual nosotros de acuerdo al reglamento en el RRA que es del gobierno del CES indica que después del año 10 es decir el año 11 tenemos que tomar pruebas pruebas de validación de conocimientos para corroborar lo que el estudiante ya aprobó en el pasado entonces nosotros sí damos esa oportunidad que está en la ley las otras universidades no lo permiten no tengo idea por qué razón pero nosotros sí damos esa opción estamos siempre apegados a los reglamentos de nuestro ente regulador que es la LOES y el CES que es el que nos regula con sus normativas y este doctor es un buen punto porque no solo las personas que dejaron de estudiar en la pandemia o tal vez dejaron de estudiar por algún otro motivo quieran regresar a la universidad y no empezar desde cero y uno esto es uno de los puntos en considerar para ellos porque empezar una carrera desde cero haber pasado por por algunas materias y verlas otra vez es un peso demasiado considerado no solo en el bolsillo sino también para presentar las carreras pero vamos a avanzar un poquito doctor coménteme usted como profesional como profesional del campo de la contabilidad y auditoría cuando yo me egreso o cuando yo me gradúo qué es lo que me espera en la calle qué es lo que me espera en diferentes empresas al momento que nuestros estudiantes se gradúan en octavo ciclo eso es importante mencionar solo son ocho ciclos que están incluidos en trabajo de titulación el estudiante sale capacitado para poder trabajar en cualquier empresa nacional o internacional Belén gracias a Dios nosotros siempre en octavo ciclo tenemos de acuerdo nuestras encuestas y la llevamos todos los semestres haciendo tenemos un nivel de empleabilidad del 95% el semestre que pasó el BES 2021 se fueron 40 estudiantes que se graduaron los 40 están trabajando o sea no tienen que ir a buscar trabajo con el título en mano no ya están trabajando desde antes por eso que hasta quinto ciclo tenemos una estadística del 80% y al graduarse el 95% ese 5% es el que todavía está por ahí pero gracias a Dios en este semestre los 40 están trabajando no hay nadie tanto así que hemos recibido requerimientos de empresas y nos ha tocado decir que lamentablemente no tenemos hojas de vida que proporcionar porque están trabajando y el sueldo promedio de un contador es el mejor que hay a nivel nacional el sueldo promedio de un contador está más alto que cualquier rama de nuestras ciencias administrativas así es doctor y es bueno yo he escuchado muchos comentarios que la mayoría de los estudiantes de aquí de la universidad católica de santiago de guayaquil antes de graduarse pues ya tienen su trabajo en hora buena pero vamos a avanzar un poquito más doctor pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su informativo agenda universitaria amigos televidentes regresamos con su informativo agenda universitaria y estábamos comentando sobre la carrera de contabilidad y auditoría yo tengo una pregunta muy importante y que algunos estudiantes que recién van a ingresar a la universidad tienen un poco de miedo doctor coménteme que es lo de la carrera de contabilidad y auditoría me dicen que tienen muchos números me dicen que es más práctico que es lo que no tienen que tener miedo y para que ellos también puedan ingresar si Belén efectivamente la mayoría de estudiantes desde que yo cursé la universidad desde el año 2000 y hace 22 años piensan que la carrera es números en un término bastante exagerado y los números existen porque sin número no vamos a poder vivir pero realmente aquí se aprenden normas reglamentos sabes interpretar analizar o sea tienes y generas un criterio financiero el cual nadie te lo puede dar realmente esta es una carrera muy completa gracias a Dios hemos tenido bastante acogida en este periodo de admisión hay bastantes estudiantes también han reingresado como ya lo mencioné antes la opción de venir y homologar materias es algo importante así es doctor y una de las cosas más importantes es que se inscriban aquí en la universidad católica de santiago de guayaquil si el día de hoy los estudiantes de unidades educativas no pueden visitar las instalaciones o no pueden contactarse con alguien por redes sociales donde ellos pueden venir en qué bueno la dirección que ya la sabemos pero en qué facultad específicamente es la carrera de contabilidad y auditoría recordemos que tuvimos un cambio de facultades y eso también genera un poco de duda de dónde puedo ingresar qué es lo que tengo que hacer cuando yo estoy aquí en las instalaciones de la universidad católica si nosotros nos encontramos y los podemos atender de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde estamos en el edificio de la facultad de ciencias económicas administrativas y empresariales el edificio que queda al final un edificio súper grande de 10 pisos se lo ve desde creo que toda la ciudad se lo puede visualizar desde la calle estamos en el primer piso en el cual yo con mucho gusto los voy a poder atender así es doctor muchísimas gracias por bueno brindarles esa invitación a los estudiantes y también a las personas que quieren homologar como ya lo habíamos hablado que regresen a la universidad que tomen su examen que no le tengan miedo no es que van a empezar desde cero pero coménteme doctor qué es lo que yo tengo que tener qué es lo que yo me voy a proyectar como contador y auditor en diferentes medios no solo aquí no solo aquí en el país sino también en el exterior ustedes como estudiantes o como docentes cómo se proyecta en el exterior qué es lo que yo tengo que tener para también estar preparados para el exterior la carrera proporciona en la malla curricular como lo mencioné antes también el aprendizaje de las normas nosotros estudiamos las normas internacionales de información financiera que son las NIR entonces esas normas a uno como profesional lo puede desempeñar en cualquier parte de al menos de todo lo que es América en Europa obviamente se podría desarrollar también pero habría que aprender ciertos términos de los precios de transferencias por el tipo de moneda sabemos que a nivel americano o latinoamericano manejamos lo que es el dólar y gracias a Dios es la moneda que nosotros adoptamos y manejamos entonces por ese lado nosotros sabiendo esas normas en cualquier parte de al menos de América nos vamos a poder desarrollar sin problema de ahí en otro en otro continente como Europa Asia también existen algunos ex estudiantes que están laborando lo único que tienen que aprender es la normativa local cómo se manejan la parte contable y la parte tributaria la parte de auditoría de revisar un estado financiero analizarlo interpretarlo ver qué cuenta está mal qué hay que revisar exactivamente entonces esa es la parte que nosotros proporcionamos como universidad y Belén no sé si me permites 10 segunditos más a mí me gustaría aparte de todo lo que he mencionado recalcar algo que yo lo puedo corroborar y decir yo estudié aquí yo tuve un trabajo en el cual tuve una excelente remuneración por 12 años fui funcionario público di clases durante los 17 años que llevo haciéndolo y estudiar en la UCSG les da una gran ventaja nuestro nombre como yo siempre le digo a los estudiantes la marca que tenemos UCSG no se compara ante nadie como tengo unos mensajes en las redes sociales la calidad no se improvisa nosotros tenemos calidad académica nosotros no improvisamos nada nosotros ya tenemos todo el mercado conocido que la UCSG sabe que saca profesionales de calidad así es doctor así que una de las mejores opciones es la universidad no una de las mejores opciones la mejor opción es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil antes de que se nos acabe el tiempo rapidito doctor coméntenos al ingresar a la universidad ustedes toman un examen de admisión realizan un PRE que es lo que existe aquí en la universidad nosotros tenemos como el proceso de admisión el examen nosotros tomamos un examen de dos materias las cuales el examen de admisión es unificado para todas las carreras de la universidad a excepción de las carreras de la facultad de medicina esas dos materias nosotros proporcionamos los temarios y proporcionamos los exámenes modelo los cuales se toman en la plataforma Moodle que es de forma virtual hasta ahora ya después de mayo que ya estemos 100% presencial ya los exámenes de admisión serán de forma presencial entonces el costo del examen de admisión relativamente no es oneroso tiene un costo de 90 dólares ¿sí? el cual se lo puede cancelar de algunas formas el examen dura una hora de forma virtual y tiene un porcentaje de 50% la una materia y 50% la otra ¿qué materia son? una es introducción al pensamiento crítico y otra es relacionada a la introducción a la ofimática ofimática es lo que en el pasado se llamaba la informática que bueno doctor así que bueno todos quedan cordialmente invitados a que sean parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil muchísimas gracias doctor por estar aquí el día de hoy en Agenda Universitaria muchas gracias Belén y esperamos que nos visiten por favor es la mejor decisión que van a tomar la Universidad es la que les va a dar y les va a garantizar un futuro exitoso muchísimas gracias doctor y amigos televidentes y con esto nos damos por finalizado su programa Agenda Universitaria pero no se despegue de la sintonía de UCSG Televisión Chau